¿Qué onda a todos mis queridos amigos de YouTube? Espero que estén súper bien, soy Aldairu y estamos en un nuevo video de Dev The Light muy especial porque como pueden ver está la colaboración de Shingeki no Kyojin por Dev The Light. Shingeki no Kyojin, Attack no Titan, Attack de los Titanes, como le quieran llamar. Y viene con cositas, viene con skins, claro que sí, lo verdad a mí me da mucha, mucha, mucha risa. Porque está la skin de mi casa, que no está mal pero es que las caras de los survivors no me gustan, las skins de los survivors no me gustan mucho. Está la skin de Annie, que esta más o menos me gusta, más que nada me gusta porque parece una Shingen de Shingen Screen y pues tiene el uniforme de, pues del anime ¿no? Y no se le ve tanto la cara así que, bueno, es pasable. Está la skin de Armin, que ese también no se ve tan mal, hasta eso queda. Pero después lo que sigue, por favor chicos, ¿por qué hicieron esto? Skin de Eren, Eren Pansón. What the fuck, ¿qué te pasó amigo? Ponte a dieta. Literal, Eren, este, si no hubiera hecho nada en el anime. Luego tenemos la skin de Angie, que esta skin también pasable, o sea, está bien, se parece. La skin de Historia, que bueno, igual la cara no me gusta mucho. Y lo que no me gusta es que, o sea, literal, esta parece una aldeana, no tiene una razón de ser por, o sea, yo sé que es, este, pues parte del anime. Pero si la ves así y no sabes del anime, parece cualquier personaje, ¿no? Esta, esta otra skin, que esta skin también está muy, muy buena. El uniforme de Kenny, esta, esta, esta facha, esta también está buena. Y... Se supone que también están en las skins de Levi. Y tenemos skin también para el titán, del titán martillo. Para la espíritu, que esta skin también está buena. La skin de los, de los killers sí me gustó. Y la skin del titán colosal. Perdón, del titán acorazado. Esta skin está hermosa, esta skin está genial, la quiero. Pero no sé jugar a este personaje. Y no juego mucho de killer, así que el día de hoy vamos a comprar la skin, como ya vieron visto en el título. Vamos a comprar la skin de Annie. Porque les digo, me gustó mucho porque parece una serie sin screen, me gustó mucho ese, ese videojuego también. Y aparte, o sea, queda con lo de, queda con lo del anime, así que la compramos. Y después espero juntar más células para comprarme también otra skin. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos con el gameplay y espero que lo disfruten. Algo que se me les había olvidado decir, es que no voy a estar solo, sino que en esta ocasión me acompaña mi amigo Demagonis. Así que espero que disfruten mucho el video y si es así, ya saben, regálenme un like, comenten, compartan y suscríbanse para más contenido. Les dejaré el enlace al canal de Demagonis en la descripción por si quieren ir a saludarlo. Sin nada más que decir, comencemos. Mejor que me gasté dinero ahí. Me compré la grita, pero aún así no conseguí llegar a nivel 70. Son muchas partidas, qué pereza me da. Yo sí la estuve transgardeando. Tengo que al final me faltaron creo que 5 o 6 niveles. Y dije, y ya no iba a alcanzar porque ya era el último día. No, la compro. Y compré los 7 niveles. También siempre con las gritas me quedo ya hasta la madrugada ahí haciendo las partidas. Las partidas y luego me compro. Ajá. Pues para hacer la primera colaboración que hacen con un anime no estuvo tan mal. Metieron muchos skins, eso fue lo chido. Pero es que le debieron echar un poquito más de ganitas, yo siento. Quedan como las de Fortnite, ¿no? Las de Fortnite son prácticamente igual los personajes. Fíjate que eso sí, en Identity, me gustan más las skins que hicieron de colaboraciones. Porque les quedan muy iguales, muy fieles. Pero le agregan también ese toque de Identity, ¿no? Bueno, algunas. La mayoría. Porque por ejemplo, el fotógrafo de Temple of Neverland. O así, pues no. Es chiquito, eh. Estoy con todo de la historia. Yo estoy con la otra. Yo estoy con la impostora. ¿Qué será? El killer. ¿Estoy con ustedes? No. ¿Contigo? No. ¡Tengo miedo! O sea. A lo mejor no nos ha encontrado. Bueno, que no sea otro boss, Luis. Malita, sea. No es otro boss, Luis. Sí es. No, ¿verdad? Ojalá que no. No, pero no. Me asusté. Es un demogorgon, eh. Ok. Shingeki no Kiyun por extrañar things. Cositas extrañas. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Estamos en la máquina del medio, eh. Pobrecito, le estamos en la máquina del medio, eh. Sí, va acabando la puerta de abajo, eh. Está en chapas. Sí, en la que caso el otro está en chapas. Acabo la mía, ya. Pobrecito, le estamos rugeando. Está en el medio. Consigue cazar al otro, eh. Está ahí veinti horas tratando de cazarle. No puede. Sufre. No quiero topármelo de cara. Siempre que voy así, tanque... Oh, y me lo topo de cara. De hecho, me lo topé de cara, pero me sigue persiguiendo a Historia. Sustos que dan gusto. Encuentro otro tank que quiero purificar y justo me encuentro con Historia aquí todavía. También tú. Está atrás de ti, eh. Está bien. La quiere cazar ahí, eh. Hasta que la... Hasta que la... Focuse a tope, eh. Sí. Uy, le bloqueo la otra, eh. Está conmigo. Voy a rusher, eh. Bueno, bueno. Cambia, cambia. Dembo Gorgo. No, se fue. Rusher, yo estoy donde está el trotem de ahí. Hay una máquina que está al costado. Ajá. Yo estoy al otro costado. Ahí estoy. Focus, focus on the coding. Y bueno chicos, aquí está el tutorial de cómo... De cómo se... Este cara se llama... Un ingeniero en un videojuego. Sí, por aquí, eh. Hasta donde puse el trotem, por ahí está, en la máquina de ahí. Ok. Estamos... Yo sigo en el motor simulator. Viene por mí. Siguiendo. Hacia por ti, ¿eh? Sí. Sí. No me encuentra. Estoy detrás de ti, amigo. No me ve. Está ciego. Nada más vino a patear el motor. Soy un ninja. Le voy a quitar su... Esta cosa. Su portal. Ah, me equivoqué. Qué asco, bro. Ahí está. ¿Está contigo? No. Escucho como gruñidos. No sé de dónde vienen. Así de, es que tengo hambre. ¿Dónde están? Ah, otra vez viene por mí. Nada más venía a patear el motor. Creo. Yo ya casi acabo el mío, ya. Ay, me lo encontré de frente. Me asustó. Ay, Dios. Ay, soy tonto. Y justo me gasté el sprint. Dime que hay un palet por aquí. No, no. Ok, hay palet. Hay palet. Hay palet. Hay palet. Para tu casa. Qué habilidad, señor. Las tocaciones de historia. Qué suerte tienen algunos. Ay. Sí, es cierto. Esa volvía que ese tipo puede caer y no tiene recuperación. Mano, tú estás pendejo, ¿ok? Uy, casi historia me quería proteger. Va por historia. No. Uy, le pegó a la pared. ¿Y quién está yendo por ti o sigo avanzando el motor? Historia, 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 historia. Tú sigue avanzando. Historia está conmigo. Pero no sé si puede rescatarme porque lo está persiguiendo. Otro tipo está muy lejos. Mejor si ven, porque no sé si pueda. Está yendo por ti el demogorrile. Te veo. Ven, historia, sálvame. Sí llegas, sí llegas, sí llegas, sí llegas. Sí, se da cuenta que tenía sprint de salto de ventanas y miraba y se fue. Por ti, ¿eh? Me están curando. Cuidado. No. Corre, perra, corre. Creo que me deja. Uy, se fue por historia. Bueno, me alcanzé a terminar de curar. Levanta muy rápido, ¿no? ¿O qué? Yo deshago esta cosa, ¿va? En ese punto ya, ¿eh? Pero no sé si trae noveds. No sé. Uy, está aquí, ¿eh, bro? Corre, 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 corre. O termínalo, no sé. Voy a rescatar la historia. Yo voy a rescatar la historia. Yo estoy rescatándola, ¿ya? Ah, bueno. Va por ti, ¿eh? No, ya. ¿Termino el motor? Ay, me toque. Acábalo, ya. Let's go. Vamos de Perú. Tú eres de México, ¿no, verdad? Sí, yo soy de México. Vamos de Latinoamérica. Escapamos de lata. Vamos a tener mejor vida en Sudáfrica. Vamos a salir de las murallas, bro. Está por aquí, escuché un gruñeñito. No sé si tendrá novedo algo por el estilo. Digo, ¿no? Sigue conmigo, sigue conmigo, ¿eh? Uy, me alcanzé a golpear. No, no, tiene noved. No, tiene noved. ¿Ya tiene la puerta abierta? Bien. Ah, aquí, espera. Ábranla, ábranla, ábranla. Tanqueenme, tanqueenme, tanqueenme. Let's go. Qué buena. Son expertos. Expertos, Bob. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. Y de eso nos vamos los tres. Uy, qué buena, ¿eh? Esta sí está buena. Está muy bien la partida. Esta es la que voy a subir. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Suscríbete!